Y efectivamente como comentábamos, volvemos a retomar las entrevistas en Gaming Room Y que mejor manera de hacerlo que trayendo a alguien que ya conocéis Si habéis seguido este podcast un tiempo Y que hace escasos días, un par de semanitas creo que fue, nos lo confirmará ahora él Lanzó su juego Se trata de José Luis, de The Not So Great Team Que viene a hablarnos de su juego Aurora's Journey and the Pitiful Lucky Que de hecho estuvimos jugando en Steam hace poco, os dejamos el link en la descripción Buenas tardes Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes José Luis, ¿cómo andamos? ¿Qué se siente al volver aquí? Pues bien, bien, es como un año y pico hace ya Aproximadamente, episodio 33 comentaba Íñigo antes Sí, o sea, estamos en el 60 ahora, ha pasado, ha pasado algo de tiempo Sí, sí señor, sí Pero bien, bien, encantado de veros de nuevo Igualmente, vamos a recordar un poquito algunos aspectos del juego Y también te vamos a preguntar después sobre, pues eso, el lanzamiento y demás A ver cómo ha ido Así que si te parece podemos empezar hablando un poquito De lo que es el juego, del lore del juego, del personaje en cuestión Claro, si queréis os cuento un poquito Tiene minijuegos, tiene... Bueno, la verdad es que es una mezcla de género, es un poco extraña para alguna gente Pero tiene su gracia y yo creo que más o menos funciona bien Correcto, estamos viendo en pantalla el trailer del juego cuestión Y justo me he dado cuenta ahora, o sea, me ha costado darme cuenta Pero me he dado cuenta ahora de que, spoiler, la imagen que tienes detrás No es tu casa, es la casa de Aurora Efectivamente Si me pongo así, parece que escribo... Bueno, al revés Ahí está Escribiendo que, por cierto Nosotros estuvimos también escribiendo, ¿verdad, Íñigo? Y es un minijuego bastante chulo, bastante curioso No, me gustan muchísimo, honestamente, me gustan muchísimo los toques de humor que tiene el juego O sea, tú sé, te lo has ganado Tiene unos toques de humor muy, muy buenos y muy, muy vastos Y los minijuegos que también son muy bonitos No hemos llegado muy lejos todavía Pero lo seguiremos jugando y streameando si podemos Y yo te digo que yo ya vengo con unas expectativas, vamos, altísimas O sea, el minijuego de los coches está guapísimo Lo de, precisamente, escribir también está guapísimo Es brutal, o sea, mis dieces Háblanos sobre la duración del juego Bueno, ahí dependerá un poco de lo acostumbrados que estéis a jugar a juegos tipo Run and Gun Al control, esquema control es Dual Stick Que a alguna gente le cuesta un poco acostumbrarse De hecho, hay gente que dice Bueno, es que el sistema apuntado se me hace un poco difícil Bueno, es que la verdad es que la primera aproximación Si no estás acostumbrado a jugar con Dual Stick Es verdad que puede resultar un poco confuso Pero en principio, cuando te acostumbras Le pillas la dinámica de más Y ves que se controla relativamente bien Normalmente entre 5 y 8 horas Puedes llegar a tardar Depende de, como digo, de si eres súper ágil jugando O si te gusta repetir, si te gusta O sea, yo sé gente, por ejemplo, que tardó 13 horas Porque se enganchó al minijuego de repartir cajas Y se hinchó a ganar dinero Que luego no tenían que gastarlo Pero a repartir cajas Soy esa persona De hecho, lo vamos a ver en pantalla Soy esa persona Le tiramos 2-3 tries, creo Es lo mejor que ha pasado nunca Es impresionante Me encanta Es absolutamente magnífico Lo adoro, te lo prometo, lo adoro O sea, es adictivo Este minijuego es literalmente adictivo Me encanta Me encanta Completamente Lo gracioso es que este minijuego En realidad nació como un minijuego Que yo hice en un fin de semana Para los Patreon Que tenían en aquel entonces Y el juego lo hice en un Era un juego independiente Protagonizado por Rachmaninoff Conducía a Rachmaninoff el coche Y le daba collejas al lacayo Y lo hice en un fin de semana Les gustó tanto a los Patreon Dijeron, oye, esto tiene que estar en el juego Es brutal Mételo por favor en el minijuego Entonces lo aganté Es completamente magnífico Para la gente que esté pensando No, he estado haciendo entrevista Pero me están haciendo spoiler No os preocupéis Esto lo pasáis en la primera hora de juego O sea, no os preocupéis No os vamos a hacer spoiler de ningún tipo Es sencillamente magnífico O sea, yo lo adoré Tú podrías lanzar esto como juego aparte Y lo compraríamos todos Porque es brutal Te lo prometo O sea, tiene mejores físicas Que muchos Need for Speed Te lo digo Te lo digo y no tengo miedo No sé qué decirte Ahí yo creo que me voy a discrepar Tiene mejores físicas Que muchos Need for Speed Yo creo que el encanto El encanto que tiene en realidad Es que tiene ese aire Ligeramente casposete ¿No? Que funciona O sea, tú lo ves y dices No es perfecto Pero tiene una química Tiene algo que hace que funcione Es muy bonito, no sé El minimalismo supongo También un poco O sea, es un juego O sea, es un minijuego sencillito Dentro de lo que cabe Después de estar acostumbrados a Juegos con tropecientos Coches, mejoras, no sé qué Esto es sencillito Y nos gusta Nos gusta lo sencillito En verdad Y además en realidad Es opcional O sea, si hay alguien Que no quiere jugar al minijuego Este es que no tiene por qué jugarlo Correcto Es una lástima que no lo haga Porque la verdad es que es Al menos una vez Para echarte una risa así Una y varias Y dejarte la mano a collejas En la calle Pues hay que hacerlo Esa es la otra Sí Pero eso es otro Que me hizo mucha gracia Que cuando empezáis el minijuego O tenéis una tablita De controles que hay El primer control De darle una colleja al lacayo El primero El primero que sale El primero Es impresionante Vamos a hablar sobre El apartado artístico Primero El asunto del lacayo Porque si no me equivoco El lacayo tiene su propia historia Su propio easter egg De desarrollo De personaje Sí Sí De hecho originalmente El lacayo no existía en el juego El lacayo nació Porque yo Creé una mecánica En su momento En la que atraías enemigos Y los lanzabas Contra otros enemigos En plan Kirby Kirby's Dreamland Que era un juego de infancia Y cuando lo estaba probando Me acordé de otro juego De mi infancia Que me encantaba Que era Sonic 2 Y en Sonic 2 Detrás de ti Venía Tails Siempre Y Tails era inmortal De hecho no podía morir nunca Pero tú estabas ahí Tú saltabas Te saltabas Matabas bichos Y dije Ostras Podría ser interesante Que hubiera Una de estas criaturas Que siguiese a la protagonista Y a partir de ahí En realidad Si no hubiera tomado esa decisión El juego no sería el mismo Porque hoy en día Creo que incluso La narrativa Se centra tanto En la relación En el dúo Que crean Aurora Y el lacayo Que no sé Que hubiera salido Si el lacayo No hubiera nacido Pero sí Y encima está inspirado En una pastilla Una cápsula La forma es una cápsula Al cual Sí, sí, sí No, en Yo conozco desarrolladores De videojuegos Que se lo llaman Alubia De hecho yo le llamaba Alubia en su momento O sea Es una alubia Y ya está Que es de donde salen Todos los personajes Tú para hacer personajes Creas una alubia Y luego ya si eso Le darás forma Pero de momento es una alubia Al principio Del diseño de juego No, pero completamente De hecho Ya que hablamos de personajes Háblame del diseño de personajes Bueno Tengo que reconocer Que el desarrollo De este juego Siempre ha sido Un poco asimétrico Porque En lugar de Como se suele hacer Que vamos a crear Una mecánica Algo que funcione Y luego creamos Un universo alrededor Yo lo hice al revés Yo primero diseñé a Aurora Como protagonista Y le dije En qué puedo encajar A este personaje Entonces Originalmente Por ejemplo Aurora La creé un poco Pensando En cómo podría ser Una Una chica joven En el 27 Pero que en realidad Tiene una personalidad Bastante Moderna Dentro de lo que cabe Y originalmente Por ejemplo No tenía trenza La trenza se la añadí Para darle dinamismo En las animaciones Porque me di cuenta Que si no a veces Quedaba como un poco Le faltaba Cuando la vías moverse Dentro de ojo y tal Veías que le faltaba Ese toquecito El que si tuve claro Desde el principio Cómo diseñar Fue a Rachmaninoff Porque dije Quiero un señor viejo Medio calvo Que vaya con pantuflas Por todo el mundo Con un jerseyote De abuelo Los pantalones Por los sobacos Y con mala uva Entonces Ahí nació Rachmaninoff Y bueno Y luego los robotos Los robotos Pasamos por varias fases De diseño diferentes En esa época Además recuerdo Que había una amiga Que me echaba una mano Que al final No utilizamos casi Ninguno de sus diseños Pero ella Se dedicó a hacer Unos cuantos diseños De criaturas alienígenas Y no me acababa De convencer ninguna Y yo en aquel entonces Estaba diseñando Los enemigos Los que hoy en día Son los descerbrados Y diseñaba los robotos Que iban a ser Como los enemigos Lo que pasa es que Como eran monos Daba lástima matarlos Los metí en el juego Y la gente me decía Tío que lástima Da matar a estos bichos Entonces dije Oye pues vamos a hacer una cosa Vamos a hacer que los robotos Sean los alienígenas Que llegan a la tierra Y queramos una versión Zombie Entre comillas De los robotos Que es lo que acabaron Siendo los descerbrados Por si tienen un ojo así Tonto hinchado Otro que tiene el brazo Pues más abajo que el otro Aún así hay gente Que me dice Los descerbrados son muy monos Me da la cima Matarlos Digo ya no sé Que tengo que hacerles Para que Para que nos dé apuro No sé si Pero 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 completamente Estoy de acuerdo Absolutamente O sea a mí Los descerbrados Honestamente A mí me gusta Matarlos Y más aún Cuando pillas habilidades De hola Mi pistola se convierte En escopeta Y destrozo O sea como una casa Es brutal Es muy satisfactorio Estamos viendo en pantalla Como Como estaba yo ahí Intentando cargarme Y haciendo pruebas también Más cositas de comentar Precisamente Ya que lo estamos viendo Te pregunto acerca de Del arma Del copérnico Como llegaste a la idea De Bueno vamos a hacer Una cosa de este calibre Pues originalmente Aurora Lo creas o no Iba con un palo Bueno no era un palo Era un telescopio Viejo roto Iba pegando Tortazos Iba pegando Yoyas con el telescopio Y era horrible Realmente Era horrible Funcionaba muy mal Y si hago que dispare Entonces disparaba Con un cañón Y seguía siendo horroroso Digo no Esto no funciona ¿Qué hago? Entonces Cogí un diseño Que había descartado Anteriormente Que era un personaje Que me planteé En un momento Añor en la historia Que era un tipo Que llevaba pues un revólver Digamos un equivalente A Aurora Pero de otra zona Bueno al final Esa parte quedó descartada Dije voy a probar De diseñar un revólver Muy sencillo Primero Lo meto En las mecánicas de juego A ver que tal funciona Me gustó mucho más Y a partir de ahí Hice el diseño Del copérnico Como es como tal Que en realidad Está hecho con Telescopios rotos Si se ve Pues se ve que es un trozo De telescopio de tubo Ahí con Manillas de grifo Para abrir Y subir y bajar La potencia Y luego un mango Y un gatillo Y bueno Funcionó Dentro lo que cabe Así que con eso me quedé Que por cierto Se me ha olvidado Antes comentarte Comentabas eso Que te habían echado Un cable con los diseños Que al final habías descartado Cuando hablé contigo Por última vez Este juego Lo estabas desarrollando Tú solo ¿Sigue siendo el caso? No Por suerte no Ahora Pues poco después De que habláramos Un colega de toda la vida Había dejado un tiempo Atrás su trabajo El tío sabe programar Y me dijo Oye Estoy aquí No trabajo No sé qué hacer Con mi vida Te echo una mano Yo Encantado tío Si quieres echar una mano Yo encantado Porque Quitarme parte De la programación De encima Me permitió Pues poder desarrollar Más escenarios Que estaba empezando A pensar que a lo mejor Tendría que cortar Quitar alguno Quitar partes Que no me daba la vida No podía Porque Es que es mucha psicopatía Desarrollar un videojuego solo Es mucha psicopatía Hay gente que los hace solos Y aprende a Hacerlos a una escala adecuada Yo es que se me fue la pinza Hice un juego O sea Era un juego De más de 5 horas O sea No sé qué me pasó Por la cabeza Que claro Para un estudio independiente Es inviable A ver Depende mucho Del equipo que tengas La diferencia De una persona A dos Es abismal Abismal O sea No te lo puedes ni imaginar Sí claro No deja de ser el doble Es que en realidad Es más del doble Porque Cuando te bloqueas Por ejemplo La otra persona Te puede echar un cable Cuando se bloquea el otro Tú le puedes echar un cable Entonces no existen Esos momentos De bloqueo máximo De no sé qué hacer Con mi vida Entonces Hay mucha diferencia Trabajar Una persona A dos Y luego ya imagínate Un equipo de 5 o 6 personas Si se Coordinan bien Y demás También es verdad Que esto es un primer desarrollo Y he pagado Muchas veces El pato de ser un nuevo Me he equivocado muchas veces Supongo que eso es inevitable Es un proceso De aprendizaje continuo Incluso la gente que lleva muchos años Sigue aprendiendo Pero Cuando es tu primer título Pues te equivocas Es inevitable Te vas a equivocar Hay que asumirlo Hay que aceptarlo Y hay que aprender de ello Y seguir avanzando Corregirlo Y entonces claro Ahora me dices Oye vuelve a hacer Aurora Ahora lo haría En vez de en 3 años y pico Que tardé en total Pues lo haría en un año y pico Y seguramente sería mejor juego Pero claro No podría hacer esto Si no hubiera pasado Por todo el camino Que he hecho hasta ahora Correcto La experiencia La experiencia es lo que cuenta Ahí está Háblame sobre los minijuegos Del juego Porque nosotros hasta ahora Hemos podido experimentar Dos Que son el cochecito Y escribir relatos Pero creo que hay más A ver Hay uno más Hay uno más Que originalmente De hecho originalmente Creé cuatro minijuegos Que iban a representar Trabajos a tiempo parcial Dos de ellos Los quité Porque no funcionaban De forma Bueno uno de ellos Lo quité Porque no funcionaba De forma reiterativa Lo hacías un par de veces Y decías Bueno esto no quiero Volver a hacerlo No estaba mal Pero como experiencia individual Entonces el minijuego Lo que hice fue Integrarlo por historia Integrarlo por historia Funciona bien Por historia Le da Un pequeño soplo de aire fresco Cuando está Lezano Mira que curioso Y el último Se quedó fuera Porque no No podía encajarlo Me dio un poco de lástima Porque era un juego Que me Me hacía bastante gracia Pero bueno Lo rescataré quizá En un futuro título Era un juego En el que Aurora Trabajaba de canguru Para un crío Que empezaba a correr Por ahí Tenías que atrapar al niño Tirándole pieles de plátano Era en primera persona O sea Era un juego En primera persona Era un desfase brutal Porque el niño Se pegaba unas leches Por el suelo Bueno Pero Le faltaba muchísimo trabajo No veía la forma De encajarlo bien Y dije mira Al final muchas veces En juegos así Tienes que aprender a Soltar lasta Y decir vale Esto no Porque si intento hacer esto Meter esto Van a ser cuatro meses más Y estos cuatro meses más Van a justificar Lo que va a aportar Esto al juego Ya Tienes que ponerlo En una balanza Muchas veces La balanza te dice que no Que no No justifica Todo el trabajo extra Que te va a dar Y claro De hecho normalmente Claro esto no lo vemos Como jugadores Cuando somos un jugador Tú no sabes todo lo que se ha quedado fuera Pero realmente se queda mucho fuera Desde un proyecto básico A lo que sale en los juegos finales Suele quedar mucho material fuera En mi caso Por suerte Solo ese minijuego He tenido que quedar fuera El resto pues Trabajando más horas que un asno Y con la ayuda del colega este Que me ha hecho una mano Pues el resto ha podido entrar Hay mucho boss Mucho miniboss Creo que nosotros nos hemos encontrado Con un par La animación en la que sale el primero Es la cosa más graciosa Que he visto en siglos Hay A ver El primer miniboss Es el El miniboss Digamos introductorio Para que entiendas Que existen Los bosses De final de nivel ¿No? Y luego hay un boss Por final de acto O sea Hay cinco actos Que son cinco regiones Y cada Cada región Tiene su boss final Y alguna pequeña sorpresilla Que hay hacia el final Que bueno En la última zona Pues hay más de uno Pero bueno En general Son es Un boss por región Intentan representar Un poquito Parte de De las mecánicas Porque Sabía que Siendo un juego De tipo Run and Gar Y demás Las mecánicas Que puedes llegar a introducir Son limitadas Así que una de las cosas Que intenté Fue que cada región Tuviese su pequeña Mecánica Independiente Y eso intentó Reflejarlo también En los bosses La verdad que A mí Es que Insisto La aparición del primer boss Es que sí La delante Te lo prometo De hecho Creo que me morí Cosa de tres veces Y no he tenido Que alguna de ellas Fue a propósito Para volver a ver La animación De aparición del boss Y luego el segundo Sí que te raya un poco más Pero bueno Dentro de lo que cabe Yo creo que la dificultad Está bastante ajustada Es muy grande el mundo Grande Grande como tal No es tampoco Cada acto está estructurado Digamos En dos zonas La zona que representa Una región del mundo Ajá Y la zona que representa La mazmorra Que llaman La ruina de Eureka Que es donde Realmente Finalmente va Aurora A esa región Entonces por ejemplo Las regiones de mundo abierto Son muy lineales Son punto A Punto B No tienen apenas verticalidad Si la tienen Pues es menor No hay mucho plataformeo Porque en realidad La idea es que representen Una región Reconocible Hasta cierto punto Identificable Sin ser exactamente Copias de un sitio real Ya Entonces Tampoco son gigantes Pero yo creo que La extensión está bien Y además Una de las cosas Que intenté Fue que fueran Muy variadas Entre sí Entonces tenemos Un desierto Tenemos Una región Que vas por debajo Del mar Tenemos Una zona Que vas por la nieve Que luego te metes Una caverna helada Y vas resbalando Entonces La idea es esa Que si bien el mundo No es gigante Si que sea muy variado Bien También por cierto Nos comenta Miquel Por el chat Que le encanta El nombre de la moneda Y estoy de acuerdo Los dineros Tienes un dinero Cinco dineros O mil dineros Es impresionante Tenía Valoraba dos opciones Llamarlo dineros O llamarlo duros Tienes cinco duros Si pero quiero decir Cinco duros tiene sentido Pero cinco dineros no Así que es más gracioso Claro Además que pensé Si pongo Veinticinco duros Los que somos De mi quinta Que crecimos con las pesetas Nos iba a sonar raro Nos iba a sonar raro Porque veinticinco duros Es lo que metías En la recreativa Para jugar al Street Fighter 2 Entonces No pero Pero está bien O sea A mi me encantó Cuando lo vi Porque dije A lo mejor es Cosa de que Lo han hecho raro En plan La primera aparición No 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 Es que es así Se llama Se llaman Dineros Si señor Tal cual Que acogida Ha tenido por parte Del público El juego Bueno Pues como con Todos los indies Hay gente que le ha encantado Hay gente que le ha gustado menos Y hay gente que lo ha aborrecido Es inevitable Supongo En general Creo que la respuesta Es buena A nivel de ventas Que pues como Suele pasar con los indies Es un poco Lotería Porque Ya sabemos Cómo funciona el mercado De los videojuegos En general No de los indies Solo Hay unos pocos juegos Que se reparten En el 90% De las ventas De todos los juegos Y el 10% Se reparten En el 90% Del resto de juegos Ya Así que En este caso Pues bueno Habrá que ir viendo Cómo funciona Como digo La respuesta de la gente Parece en general Que les gusta Y la mayoría De comentarios positivos Suelen girar Alrededor de la relación De Aurora y el Lacayo Que parece que ha funcionado Porque tienen buena química Los diálogos Son Bueno Yo creo que funcionan Bastante bien A nivel de mecánicas Pues hay gente que tiene Más quejas Es normal también Porque quizá no es El punto más fuerte Del juego Las mecánicas de combate Es verdad que Y como digo Especialmente Si no estás acostumbrado A un esquema dual stick Se te puede hacer complicado Al principio También es verdad Que una vez te acostumbras El juego es un juego fácil Porque no es No tiene ninguna parte Que sea excesivamente difícil Pero bueno Habrá que ir viendo Hace dos semanas Como dices que salió Porque justo salió El viernes 13 Así que Como si lo hubieses hecho A propósito prácticamente Sí Estaba barajando Fechas de diciembre Pero fechas de diciembre Son complicadas Porque te metes ya En el mercado navideño Hay muchos lanzamientos potentes Y dije Mira me voy a ir a enero Me fui a enero A finales de enero Salía Forspoken Salía un par más Forspoken al final Salía un poco rana No te preocupes Porque esto ha salido Mejor que el Forspoken Tú no te preocupes Pero como no lo sabes Entonces mira Voy a intentar Sepárralo un poquitín Y la fecha que parecía Que tenía más sentido Era el viernes 13 Entonces elegimos esa fecha Y bueno Para adelante Perfecto Ahora es cuando Entramos un poquito más En Barrizal En lo que me puedes decir Y en lo que no Tienes planeado Algún tipo de secuela De este juego O algún contenido adicional Para este juego A ver Contenido adicional Seguramente no Por un tiempo Me planteé Si desarrollar El minijuego De canguro De Aurora De los plátanos Si De lanzarle plátanos Al crío Pero al final Dije mira Será una chorrada DLC Lo van a jugar Cuatro personas Porque tampoco Incluye nada nuevo A nivel argumental Así que lo descarto Y si acaso Y el resto No puedo decir Mucho por ahora Pero es posible Que haya algo más Ya veremos Ya veremos Porque además Tampoco está nada decidido Estoy Una de las cosas Que tiene trabajar Un equipo tan pequeño Es que Así como en equipos Más grandes Mientras un parte Del equipo Acaba de finalizar El juego Y se pone A preparar el lanzamiento El otro Pues ya empieza A trabajar En el siguiente proyecto En mi caso No ha sido así Porque tenía Varias ideas Pero no tenía tiempo Para desarrollar nada Porque estaba acabando Aurora Y dije Quiero que Aurora Salga lo mejor Que yo pueda Con los medios Que tengo Lógicamente Entonces tenía Algunas ideas Que he empezado a desarrollarlas Hace una semanita Entonces aún está muy en pañales Y tal Y no puedo contar mucho Porque no sé si al final Voy a tirar por este camino Pero no Pero es posible Es posible Si la cosa coja Que si bien no una secuela Como tal Si que haya algo Relacionado con Con el universo Al menos Lo tenemos gente Lo tenemos Ya está Clipeado Clipeado Tenemos contenido Ahí está Vale Pues te voy a dar Al igual que hice En el episodio anterior Esto no cambia Tienes tu minuto de oro Para venderle tu juego Al público Vale ¿Quién tiene que comprarse este juego? Pues todo el mundo Suena feo Pero es lo que me iría bien a mí Dicho esto Al final es una aventura Con mecánicas de disparos Mucha química entre los personajes Muchos diálogos Aunque hay mecánicas Como digo de combate Todo gira alrededor de una historia De una trama Si conectáis con los personajes Seguro que lo vais a disfrutar Tiene minijuegos Puedes mejorar el arma Permanentemente Con mejoras Puedes conseguir potenciadores Es una mezcla de géneros Poco convencional Pero que funciona Así que Dadle una oportunidad Y seguro que Que no os defrauda Y si os defrauda Pues oye Lo siento No lo hará No lo hará Te lo puedo asegurar Pues para terminar Vamos a recordarle a los oyentes Aurora's Journey And The Pitiful Lucky Y tú me corriges Si digo algo mal José Luis Ya disponible Para Steam Playstation 4 Y Playstation 5 También Hasta ahí todo bien Todo bien Todo bien Pues nada Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros José Luis Y esperamos tenerte de vuelta Muy pronto Con un futuro lanzamiento O con lo que sea Me da igual Pero esperamos tenerte de vuelta Gracias Como siempre un placer Y ya lo sabéis Y para lo que me queráis Ya sabéis dónde estoy Y ya sabéis Y ya sabéis Y ya sabéis Y ya sabéis